Hola a todos, ¿cómo andan? En este video vamos a aprender a tocar Tren del Cielo con el piano, con la melódica, así con algún instrumento que tengan de teclado. Esto ya lo he explicado en otros videos, si ustedes por ejemplo tienen un teclado y no saben dónde está el Do, el Re, el Mi, es como que ven todas las teclas y no saben cuál es cuál, lo que pueden hacer es cortar un pedacito de cinta blanca, esa cinta de papel se llama, un pedacito y lo ponen, esos pedacitos, uno en cada tecla, en cada tecla blanca, y después de ahí le escriben el nombre a cada tecla. Entonces, esto sería así. El Do es de las dos teclas negras, la de la izquierda, la blanca de la izquierda. El Re es la tecla del medio, que está entre las dos negras, ¿sí? Entre las dos teclas negras está el Re. Después sigue el Mi, y después el orden de la escala que ya saben, que es Fa, Sol, La, Si, y vuelvo a empezar todo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, muchas veces. Entonces, bueno, recuerden, de la segunda, del grupito de dos, la de la izquierda es el Do, y en el medio está el Re, y después ya con eso arman todo. Las melódicas generalmente lo tienen anotado, pero bueno, también lo necesitan, con una cinta o con algún fibrón, así lo pueden marcar, un fibrón indeleble, o más bien una tipo microfibra, que es algo más finito, porque capaz que el fibrón, bueno, es como muy grueso y no les va a quedar. Entonces, bueno, con una fibra que sea indeleble, porque si no después cuando lo toquen se les va a manchar toda la mano y se les va a correr toda la tinta, que sea indeleble, que sea finito, y lo pueden escribir o poner en la cinta, ¿sí? Si es un piano o algo así, directamente la cinta como para no marcar un piano o un teclado con un fibrón, ¿sí? Le ponen la cinta y después una vez que ya se van acordando cómo son las notas, dónde está el Do, el Re y el Mi, simplemente saca la cinta y el piano está en perfectas condiciones y ustedes ya se acuerdan cómo son las notas. Vamos a empezar entonces con Tren del Cielo. Tren del Cielo empieza con la nota Re, que recuerden que está en el medio de las dos teclas negras, y voy a ir hacia arriba sin saltear ninguna tecla blanca. ¿Sí? Esto sería viajo por las nubes, ¿sí? Viajo por las nubes y hago una repetición acá en el La, ¿sí? Tengo que ir del Re al La. Después voy a ir una para atrás, una para la izquierda, y voy a hacer tres soles. Fa. ¿Sí? Entonces hice Sol, 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 Fa, La. Y después vuelvo al Fa, que es el que había hecho antes, y vuelvo al Re, que es la primera nota que toqué. ¿Sí? Entonces me queda esta frase, que es así. Fa, La, Fa, Re. Fa. 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 ¿Sí? Y si incluyo todo, sería así. ¿Sí? Este... Esto también lo he explicado en algún otro video. Quizás, bueno, al principio sí lo pueden hacer con un dedo, después busquen, que después les va a quedar más cómodo hacerlo cambiando dedos. Usando dos, usando tres dedos, vayan viendo qué es lo que les queda cómodo, ¿sí? Yo, bueno, tengo el teclado al revés, pero, por ejemplo, si lo hiciera con estos dedos, sería algo así, tipo... Y después de acá yo tendría que usar, por ejemplo, el pulgar, ¿sí? O empiezo con pulgar, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, por ejemplo. Y haría algo así. Eso vayan viendo lo que pasa. Entonces, eso tenemos la primera frase, la parte difícil es esta. ¿Sí? Vayan practicándolo, si recuerden que hace Fa, La, Fa, Re. Después, repite la misma frase, toda completa. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que es la primera parte. Viajo por las nubes, Voy llevando mi canción, Vuelo por los cielos, Con la sala de mi corazón, ¿sí? Ahí tendré lo que es la primera frase. Después, la segunda empieza de esta nota, de esta tecla negra, que se llama Si bemol, ¿sí? Es una nota que está entre el La y el Si. La, Si, Si bemol, ¿sí? Entonces, desde Si bemol vamos a empezar, y vamos a hacer tres. Perdón, cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Entonces, ahí tenemos esa parte. Cuatro en Si bemol, y dos en La. Y después voy a hacer la frase que ya hice, que es esta. ¿Sí? Y ahí ya tengo toda la canción completa. Eso también repite dos veces. ¿Sí? Entonces, la canción completa les quedaría así. Y ahí ya tendrán toda. Ustedes confíen en su oído, ¿sí? Si ustedes están escuchando, digamos, la melodía, como ustedes la conocen, ¿sí? Como ustedes se la memorizaron, va a estar bien. Si ustedes, por ejemplo, no sé, hacen esto, supongamos. ¿Ven? Ya uno se puede dar cuenta que esa nota, por ejemplo, no era. Hay que buscar cuál es. O sea, decir, bueno, esta nota que acabo de tocar, esta nota de acá, no va. Bueno, a ver cuál es, entonces. ¿Cuál era? ¿Qué toqué? A ver un Si. Bueno, ¿y cuál iba? Un La. Bueno. Entonces, eso, como aprenderse esa cuestión. Y bueno, les voy a compartir acá la pantalla. Y acá, bueno, tienen lo que acabo de tocar, ¿sí? Que es Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, 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 Fa, La, Fa, Re. Y repite todo completo. Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Sol, Fa, La, Fa, Re. Acá le puse una comita, pues como una pausa que hay de frase. Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Sol, Sol. Sí, como que cambia a otra cosa. Y esta parte, ven, esta B significa bemol, ¿sí? No se dice, generalmente, Si, se dice Si bemol. Entonces ahí tienen cuatro Si bemol. Dos La. Si, 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 la, la. Y ven, esta parte que yo ya había tocado, la vuelvo a tocar acá. ¿Sí? Así que bueno, eso sería todo. Acá tienen un karaoke como para poder tocarla encima de la canción. Así que bueno, espero que les guste, que les quede como. Bueno, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.